Ya no le damos mucha importancia a Halloween. Es divertido para los niños y es un buen momento para currucarse y ver una película de terror. Las brujas y los demonios no son los únicos personajes de una fecha tan señalada. Algunas noches convertirán a los hombres en auténticos monstruos y ya sea por casualidad o por diseño, estos monstruos eligieron la temporada de Halloween para sacar a la luz su maldad. Estas son 10 historias de terror que realmente sucedieron teniendo Halloween como protagonista en el tiempo. Apaga las luces de tu estancia, sube el volumen a tus auriculares y conoce el auténtico terror. Historia número 1. Martha Moxley. Greenwich, Connecticut, no es un lugar en el que esperarías encontrar un cadáver. Es uno de los burgos más ricos de Estados Unidos, el lugar donde Bush padre jugaba cuando era niño y donde una sólida docena de senadores estadounidenses están criando a sus propios hijos. Pero en 1975, en medio de las propiedades en expansión, las mansiones multimillonarias y los jardines bien cuidados, el cuerpo empapado en sangre de Martha Moxley, de 15 años, fue encontrado en una fría mañana de Halloween. El descubrimiento conmocionó a la ciudad. Martha había sido golpeada con un palo de golf con tanta fuerza que el palo se había hecho añicos. Luego la habían apuñalado en el cuello con una de las piezas astilladas del propio palo. Después, su asesino la arrastró unos 24 metros y la dejó en su propio patio trasero. Todos los ojos pronto se volvieron hacia Tommy Skakel, de 17 años, sobrino del senador Robert F. Kennedy. Según los informes, Martha había salido con sus amigas la noche anterior a Halloween y todos habían ido a una fiesta en la casa de los Skakel. Tommy se había ido de la fiesta con Martha a altas horas de la noche, pero ella nunca llegó a casa, a pesar de que sus casas estaban a tan solo 130 metros de distancia. Aunque la policía tenía al sospechoso, nunca lo condenó y el espantoso asesinato de Greenwich en plena festividad de Halloween siguió siendo un caso sin resolver durante más de 16 años. En 1991, nuevas investigaciones sobre el caso Moxley lo volvieron a hacer público, pero no fue hasta 1998, 23 años después del asesinato de la joven, que se nombró a un asesino. Michael Skakel, el hermano de Tommy. Según el novelista Dominic Dune, Michael una vez se subió a un árbol para observar desde fuera a Martha y se masturbó. Estaba totalmente encaprichado con la chica. Finalmente, en 2002, Michael Skakel fue condenado por el asesinato de Martha por un gran jurado. Pero la historia no termina ahí. Más tarde, Michael Skakel interpuso una apelación y en el año 2013 fue puesto en libertad bajo fianza. Historia número 2. Peter Fabiano Peter y Betty Fabiano se estaban preparando para irse a la cama cuando escucharon el timbre de la puerta el 31 de octubre de 1957. Eran más de las 11 de la noche. Un poco tarde para los niños que piden dulces. Pero Peter bajó las escaleras de mala gana y agarró el bol cargado de chucherías para contentar a los pequeños. Cuando abrió la puerta, Peter recibió la conmoción de su vida. En la puerta de su casa estaba una mujer adulta con jeans azules y una máscara barata apuntando con el fondo de una bolsa de papel al pecho. Arriba, Betty Fabiano escuchó un fuerte estallido y luego el chirrido de neumáticos mientras un automóvil aceleraba en el exterior de la casa. Corriendo escaleras abajo, encontró a su esposo en el suelo frente a la puerta abierta. Jadeando, la sangre brotaba de una herida abierta en su pecho. Murió antes de llegar al hospital. La policía estaba desconcertada. Peter Fabiano trabajaba como peluquero en el Valle de San Fernando y aparentemente no tenía enemigos, al menos ninguno que quisiera matarlo. Pero cuanto más profundizaban en el crimen, más retorcido parecía todo. Dos semanas después del asesinato a sangre fría, la policía detuvo a Joan Ravel, una mujer de 40 años que una vez había trabajado en uno de los salones de Peter. Y por alguna razón estaba mintiendo acerca de dónde estaba la noche de la muerte de Peter. Pero los policías tuvieron que dejar ir a Joan Ravel por falta de pruebas. Un mes después, una persona anónima llamó a la policía para conducirla hasta un casillero alquilado en una tienda por departamentos del área. En el interior encontraron un revólver del calibre .38, cuya balística coincidía plenamente con la bala que se había encontrado alojada debajo del corazón de Peter Fabiano. Sin embargo, Joan Ravel no era la persona que había alquilado ese casillero. Pertenecía a una mujer llamada Goldeen Pitzer que trabajaba en un hospital infantil local y no tenía conexiones con la familia Fabiano. Las pistas estaban ahí, pero ninguna tenía sentido, hasta que Pitzer comenzó a confesar. Resultó que Goldeen Pitzer y Joan Ravel eran amantes. Durante meses, Ravel le había hablado de un hombre llamado Peter Fabiano, a quien esta última llamaba Malvado y Vil. Ravel obsequió a Pitzer con historias repugnantes de Fabiano y la forma en que abusó de su esposa y en poco tiempo Pitzer comenzó a odiar a este hombre que nunca había conocido. Ella accedió a ayudar a Ravel a matarlo. Con el dinero de Ravel, Pitzer compró un arma. Ravel condujo hasta la casa de Faber y Pitzer, temblando tan fuerte que tuvo que usar ambas manos para estabilizar el revólver, le disparó a Peter Fabiano en el pecho cuando abrió la puerta para darle un caramelo. Pero, ¿por qué Joan Ravel pasaría meses sembrando esta idea de odio en la cabeza de Pitzer? En pocas palabras, Ravel se había acostado con Betty, la esposa de Peter, y parecía que ella solo quería sacarlo del camino. En sus juicios, Ravel se declaró inocente y Pitzer se declaró inestable psiquiátricamente. Ambas llegaron a un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado y obtuvieron la cadena perpetua. En el año 2014, pocos días antes de Halloween, los testigos vieron a un hombre sacar un cuerpo decapitado de un apartamento de Long Island. Dejó el cuerpo en la calle y luego pateó la cabeza hacia la acera opuesta. Tenía todos los signos de una broma macabra de Halloween y eso es lo que todos pensaban que era. Durante un tiempo, nadie hizo nada al respecto. Un testigo incluso dijo que todo parecía falso. La horrible verdad solo salió a la luz cuando un buen samaritano intentó sacar el cadáver del medio de la calle y se dio cuenta de que era un cuerpo real. La policía no tardó mucho en deducir que el cuerpo pertenecía a Patricia Ward, una profesora de 66 años en el Farmingdale State College de Nueva York. Incluso antes de descubrir su cuerpo, la policía había recibido otra llamada sobre otro Ward muerto. Este había sido atropellado por un tren a unos 200 metros de distancia. Pronto salieron a la luz los trágicos detalles del asesinato. El hijo de Patricia, Derek Ward, de 35 años, tenía antecedentes de enfermedad mental, pero parecía estar camino de la recuperación cuando se mudó al pequeño apartamento de Farmingdale con su madre. Entonces, por alguna razón que aún se desconoce, decapitó a su madre y luego arrastró su cuerpo fuera del apartamento, bajó las escaleras y atravesó la puerta principal del edificio. Después de dejar el cuerpo en la calle, se alejó tranquilamente y saltó frente a un tren que se aproximaba. ¿En cuanto a por qué lo hizo? Nunca lo sabremos. Historia número 4. El violador de la costa este. La noche del 31 de octubre de 2009, tres mujeres adolescentes transportaban bolsas de dulces a través de un tranquilo suburbio de Woodbridge, Virginia. Justo al norte, en el condado de Arlington, un hombre llamado Aaron Thomas subía a un sedán Chrysler 300 amarillo. En su bolsillo había un encendedor con forma de semiautomática de 9 milímetros. Thomas había vivido una vez en Woodbridge. Allí había compartido una pequeña casa de reparaciones con una mujer llamada Jewel Hicks y su hijo pequeño, a quien crió como si fuera suyo. La relación no funcionó, pero siguieron siendo amigos. De hecho, Hicks fue la razón por la que Thomas estuvo en la ciudad ese Halloween. Ella estaba ayudando a mudarse y era su automóvil el que conducía. Thomas se dispuso esa noche a comprar una camisa nueva, pero pronto se encontró paseando por su antigua casa, perdido en los recuerdos. Vio a las tres adolescentes pidiendo dulces. Estaba lloviendo. Estaba oscureciendo. Las chicas estaban solas. Thomas estacionó el auto. Antes de que las niñas supieran lo que estaba sucediendo, Thomas les apuntó con el arma falsa y les obligó a entrar en un terreno boscoso. Y a través de una pendiente empinada, las llevó al fondo de un barranco mientras llovía intensamente. Thomas ordenó a las chicas que se alinearan y se tumbaran en el suelo. Una de las niñas, dijo más tarde, estaba orando. Pensé que iba a morir. Otra niña logró enviar un mensaje de texto desgarrador a su madre. Hombre violando a mi amiga en el bosque. Llama al 911. Luego llamó al 911 ella misma. Thomas estaba demasiado ocupado para darse cuenta. La policía se reunió en el sitio en cuestión en pocos minutos, haciendo que Thomas huyera al interior del bosque. Tiró el encendedor, volvió sobre sus pasos y luego pasó tranquilamente junto a docenas de oficiales de policía hasta el estacionamiento donde había dejado su coche y se alejó de allí. Entre 1997 y 2009, las familias de Nueva Inglaterra tuvieron una razón de peso para cerrar sus puertas por la noche. Durante esos 12 años, Aaron Thomas, que pronto sería apodado el violador de la costa este, había estado secuestrando y violando mujeres desde Virginia hasta Rhode Island. El secuestro de Halloween provocó una persecución masiva, pero aún pasaron dos años más y una pista anónima antes de que la policía localizara a Thomas. Pudieron vincular su ADN a 13 casos de violación sin resolver, aunque admitió haber violado muchos más que esos. En 2013, Aaron Thomas recibió tres cadenas perpetuas más 80 años y en 2015 se declaró culpable de tres cargos más y recibió otras tres cadenas perpetuas adicionales. Historia número 5. La familia Liske Como cualquier otro domingo, Devon Griffin se despertó temprano para ir a la iglesia el 31 de octubre de 2010. Se quedaba el fin de semana en la casa de su padre y antes de la iglesia pasó por la de su madre para tomar una camisa y cambiarse. Eran alrededor de las 9 y media de la mañana y la única persona a la que vio fue a su hermanastro B.J. Liske. B.J. saludó a Devon alegremente y le preguntó cuánto tiempo estaría fuera. Una pregunta que a Devon le pareció extraña, ya que él y B.J. no se llevaban bien y nunca hablaban mucho. Después de ir a la iglesia, Devon regresó a casa y jugó videojuegos durante un buen rato. B.J. parecía haber desaparecido y la casa estaba inusualmente tranquila. Suponiendo que debería ir a despertar a todos, puesto que era la una y media de la tarde para entonces, Devon fue al dormitorio principal y vio que su madre todavía estaba en la cama con su esposo William Liske. La manta le cubría la cabeza, como si intentaran ocultarse. Devon empezó a hablar, con la esperanza de despertarlos, y cuando no obtuvo respuesta, bajó la manta. La policía estaba por toda la casa en cuestión de horas. Devon había descubierto inadvertidamente la escena de un crimen. En algún momento temprano esa mañana, William Liske Jr., de 24 años, a quien la familia llamaba B.J. le había disparado a su padre la cabeza 5 veces. Luego apuntó con el arma a su madrastra antes de matar a su hermanastro con un martillo. Los dos últimos eran la madre y el hermano de Devon. La policía detuvo a B.J. a una cabaña familiar. Fue declarado culpable de los tres asesinatos y condenado a cadena perpetua. Historia número 6. Taylor Van Dyst. El 31 de octubre de 2011, una joven y guapa zombi salió de su casa en Armstrong, Colombia británica, esperando una noche de diversión. La zombi en cuestión era Taylor Van Dyst, una estudiante de 18 años, que estaba planeando encontrarse con su amiga para ir a pedir dulces. Nunca llegó a la cita, pero antes de desaparecer le envió a su amiga un escalofriante mensaje de texto diciendo que pensaba que alguien la estaba siguiendo. Fue lo último que se supo de ella. Horas más tarde, Taylor fue encontrada junto a una vía de tren. Su cabeza estaba sangrando y tenía moratones alrededor del cuello. Murió en el hospital. El brutal asesinato conmovió a la comunidad del pequeño pueblo y la policía se apresuró a arrestar a un hombre llamado Matthew Forster, quien confesó entre lágrimas después de un interrogatorio de dos horas. Los detalles exactos del ataque son confusos, incluso después del juicio, pero Forster afirmó que solo quería tener relaciones sexuales con la niña. Dijo que le había seguido una parte solitaria de la ciudad y luego la atacó. Ella se resistió, así que Forster la agarró por el cuello y la empujó al suelo. En ese momento, Forster la golpeó con una linterna y posteriormente le golpeó la cabeza con una tubería de metal. Luego la dejó en el suelo y huyó a Ontario, donde la policía lo localizó. Forster fue declarado culpable de asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua. Historia número 7. La mujer colgante Durante horas, los automovilistas simplemente pasaron junto a la mujer que colgaba del árbol. La vieron, era difícil pasarla por alto, colgando a 4 metros y medio de altura, casi directamente sobre la carretera. Pero considerando las fechas que eran, simplemente asumieron que se trataba de otra decoración morbosa de Halloween. Esto sucedió 4 días antes de Halloween y Frederica, residente en Delaware, estaba cubierta de luces brillantes, brujas disecadas y esqueletos de plástico. Este cuerpo, sin embargo, era real. La policía fue llamada a la escena horas después de que la mujer fuera vista por primera vez y es probable que haya estado colgada allí toda la noche. La policía solo reveló que la mujer tenía 42 años y parecía que se había ahorcado. Esta no fue la última vez que un ahorcado de Halloween ha sido ignorado, creyendo todo el mundo que era simple decoración. En 2015, una mujer en Ohio estuvo colgada de una valla durante horas antes de que alguien reuniera la curiosidad suficiente de ver si en realidad era una persona real o no. Historia número 8. Rebeca Gay Cuando no estaba dando sermones a la pequeña congregación de su iglesia de Michigan, John White se obsesionaba cada día más con la necrofilia. En una fría noche de Halloween en 2012, White tomó un mazo y una brida y fue a la casa de Rebeca Gay, la hija de 24 años de su prometida. Rebeca vivía sola con su hijo de 3 años y, como de costumbre, lo dejó entrar en la casa. White a menudo cuidaba a su pequeño, por lo que no era raro que pasara por allí. Pero ella no esperaba lo que vendría después. White la golpeó repetidamente con el mazo antes de envolver la brida alrededor de su cuello y apretarla. Luego, White la desnudó y llevó su cuerpo al bosque que había detrás de la vivienda. Cuando regresó a la casa, el hijo pequeño de Rebeca todavía estaba allí, esperando. Mientras el cuerpo de Rebeca se enfriaba en la parte de atrás, White vistió tranquilamente al pequeño con su disfraz de Halloween y lo llevó a la casa de su padre. El cuerpo no fue encontrado hasta 20 horas más tarde y, mientras la policía registraba la casa, White pidió a su congregación que orara por la mujer. White fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato. Poco después, se suicidó en prisión. Pero el verdadero horror de la historia es quizás que estuviera libre para ejecutar tan macabro crimen. Puesto que en 1981, John White, con 22 años, intentó asesinar a su vecina Teresa Etherton, de 17. White la invitó a su sótano y, mientras ella miraba una pista de carreras que él había construido, la apuñaló por la espalda. Luego la besó, sonrió y siguió apuñalándola. Teresa sobrevivió al ataque con 15 puñaladas en su cuerpo y White pasó tan solo dos años en prisión. En 1994, White volvió a atacar, esta vez matando a la mujer con la que estaba teniendo una aventura y dejando su cuerpo desnudo en el bosque. Pero sin evidencias concretas, los fiscales solo pudieron condenar a White por cargos de homicidio involuntario. En 2007, volvió a ser un hombre libre, libre para vivir su vida, libre para convertirse en ministro de la iglesia y libre para matar una vez más. Historia número 9. Shirley Lynette Ledford El 31 de octubre de 1979, Shirley Ledford, de 16 años, volvía a casa de una fiesta en los suburbios de Los Ángeles cuando dos amables hombres en una camioneta se ofrecieron a llevarla. A la mañana siguiente, un corredor descubrió su cuerpo mutilado en una cama de hiedra en el jardín delantero de una casa residencial. Parecía ser un impactante acto de violencia al azar. Pero menos de un mes después, un aviso de un ex recluso puso a la policía sobre el rastro de Roy Norris y Lawrence Bittaker, un electricista y un mecánico que vivían y trabajaban en Los Ángeles. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores descubrieran cientos de fotos de niñas, herramientas de trabajo manchadas de sangre y escalofriantes cintas grabadas de mujeres gritando y suplicando clemencia en las casas de los dos sospechosos. La policía había capturado a Toolbox Killers, un grupo de asesinos en serie que habían secuestrado, torturado y asesinado al menos a cinco adolescentes en los últimos meses. Pero la verdadera barbarie de este grupo de torturadores no salió a la luz hasta que Roy Norris hizo una confesión completa de sus asesinatos. Particularmente espantosa fue su descripción de lo que sucedió después de que obligaron a Shirley Ledford a entrar en su camioneta esa trágica noche de Halloween. Bittaker conducía cuando la recogieron y Norris le ofreció un poco de hierba, la cual ella rechazó. Norris luego se puso al volante mientras Bittaker se deslizaba en la parte trasera con Shirley. Durante las siguientes dos horas, todo lo que Norris escuchó fueron gritos, gritos constantes, que provenían de la parte de atrás de la camioneta. Mientras Norris los conducía tranquilamente por las bulliciosas calles de Los Ángeles, Bittaker golpeó a la niña con los puños, le rompió los codos con un mazo y la sodomizó con unas pinzas. Todo fue grabado en una grabadora. Finalmente, Norris se detuvo y estanguló a Shirley con una percha que cerró con unos alicates y los dos arrojaron su cuerpo en un jardín delantero al azar. Al parecer, Bittaker quería ver la reacción de los periódicos cuando se descubriera el cuerpo. Bittaker recibió la sentencia de muerte y Norris fue condenado a 45 años de cárcel. Historia número 10. Lisa Anne French. Gerald Turner no se sentía bien en la noche de Halloween de 1973. Él y su novia Arlene Penn habían hecho planes para ir a cenar a casa de la madre de Arlene esa noche. Sin embargo, cuando Arlene llegó a casa del trabajo, Turner la detuvo en la puerta principal y le instó a seguir adelante sin él. Eran alrededor de las 7 de la tarde y Arlene se cogió de hombros y condujo hasta la casa de su madre antes de recordar que su madre no estaría en casa hasta dentro de una hora. Regresó a casa y dejó pasar el tiempo en compañía de Turner durante una hora más o menos para luego volver a salir. Cuando Arlene regresó a casa a las 11 de la noche, Turner todavía estaba despierto. Ella notó que la manta de su cama estaba arrugada en el suelo del cuarto de lavado, pero Arlene se la quitó de encima y se fue a la cama. No se enteró hasta más tarde de que la niña de la calle que había sido asesinada estuvo en su cama unas horas antes. Lisa Anne French salió de su casa poco antes de las 6 de la tarde, vestida como una vagabunda en miniatura, jeans raídos, una parca y un sombrero de fieltro gastado. Aproximadamente una hora después se dirigió a la casa de Gerald Turner. La puerta estaba abierta. Lo que sucedió a continuación no está claro, pero Turner parece ser que llevó a Lisa arriba a su habitación, donde la forzó y luego la estranguló hasta la muerte. Entonces veo que el deleite en tus ojos se convierte en miedo cuando cerro la puerta detrás de ti, escribió Gerald Turner más tarde en una carta que le escribió a Lisa en prisión. El cuerpo de la niña fue encontrado en un campo a las afueras de la ciudad tres días después de Halloween. Las implicaciones de la línea de tiempo son asombrosas. Turner ya había cometido su acto atroz cuando Arlene llegó a casa del trabajo o todavía estaba esperando a que apareciera Lisa. Arlene se había sentado abajo, cogido de la mano de un asesino en ciernes, mientras su víctima se enfriaba en la habitación de Arlene o Turner ya había metido el cuerpo en una bolsa de basura y lo había tirado. Al jurado no le importó resolver estas cuestiones. Turner fue sentenciado a 39 años de prisión. En medio de la indignación pública fue puesto en libertad condicional en 1998, pero volvió a prisión en 2003 por una violación de la libertad condicional.